Música Bienvenidos estudiantes del segundo año de bachillerato, gracias por estar con el canal de Prof. General En esta ocasión vamos a iniciar con el contenido 3.8 técnicas de los separadores Y están en la página 195, vamos a resolver los ejercicios planteados de ese contenido Nos dice de la manera siguiente, ante todo no olvidar la fórmula de la técnica de los separadores N más R menos 1 combinado R, también esto es importante aclarar que también es el equivalente A R más N menos 1 combinado R, donde aquí serán los separadores que vamos a utilizar Determina cuantas formas hay para pedir 6 pupusas, escogiendo entre queso, frijol con queso, revueltas y queso con lorongo Si, literal A, no hay restricciones Bien, el total de pupusas son 6 Y cuantos tipos de pupusas hay, hay 4 Lo contamos, queso, frijol con queso, revuelta y queso con lorongo Entonces vamos ahí a obtener los separadores El número de tipos menos 1, como son 4 tipos distintos de pupusas Le restamos 1 y nos queda 3 separadores Por lo tanto, esto va a ser igual a R, que serían las 6 pupusas, más los separadores Combinado R, que en este caso sería 6 Es decir, 6 más 3 es 9, combinado R Entonces, al realizar esta operación nos da 84 Vamos al siguiente caso Dice, debe pedirse al menos 1 de cada clase Tenemos asegurados 4 pupusas ahí 1 de cada tipo 1 de frijol con queso, 1 de revuelta, 1 de queso con lorongo 1 de queso, 1 de frijol con queso, 1 de revuelta y 1 de queso con lorongo Tenemos las 4, entonces nos quedan prácticamente 2 de las cuales hay que pedir De cualquiera de los 4 tipos Entonces, quitando 4 pupusas, 1 de cada tipo De las 6 que habría que pedir Entonces, faltarían 2 pupusas, ¿verdad? De entre las 4 clases diferentes Y como tenemos los 3 separadores Se tiene que el total de forma para pedir las pupusas Sería entonces 2 más 3 separadores Combinado En este caso Sería 2 Es decir, 5 combinado 2 Esto va a ser igual A 10 Vamos al literal C Se deben pedir al menos 3 revueltas Quitando las 3 pupusas Y asegurando las 3 revueltas de las 6 6 menos 3 Nos da 3 Entonces, esas 3 Faltaría escoger De entre las 4 clases diferentes Y recordemos Y recordemos los 3 separadores Entonces se tiene que el total de formas de pedir las pupusas ¿Quién sería? 3 más los 3 separadores Combinado 3 O más bien dicho Combinado 2 Perdón Combinado 2 Ahora bien 3 más 3 son 6 Combinación 2 Y esto Será igual a 15 Y vamos al último caso Deben pedirse 2 de queso Y a lo sumo 2 revueltas Bien Primero vamos a calcular El total de maneras De pedir las pupusas Asegurando prácticamente Las 2 de queso Entonces se tendría que quitar 2 pupusas Del total de 6 Y además Hay que quitar Un separador Recordemos Que ya no podemos pedir Más pupusas De queso Por lo que el total de maneras De pedir 2 pupusas De queso Y otras 4 De otro tipo Entonces sería 4 Más 2 Ya no serían 3 separadores Sino que serían 2 ¿Verdad? Combinado 4 Esto sería 6 Combinado 4 Y al realizar la operación Prácticamente nos queda 15 Ahora bien Por otro lado Fíjese bien Si a este total Se le resta Cuando se compra Al menos 3 revueltas Los cuales se puede calcular Quitando las 5 pupusas Las 2 de queso Y 3 revueltas Del total Y se tendría que Se puede hacer de 3 combinación maneras 3 combinación 1 Maneras Entonces Al 3 combinar 1 Nuestro resultado Es de 3 Ahora Finalmente Utilizando el conteo Por el complemento Si al total De maneras De pedir 2 pupusas De queso Se le resta El pedir 2 pupusas De queso Y al menos 3 revueltas Da como resultado El total De maneras De pedir 2 pupusas De queso Y a lo sumo 2 revueltas Entonces 15 menos 3 Nos da 12 Para el caso 2 Nos dice Determina Todas las soluciones De la ecuación X sub 1 Más X sub 2 Más X sub 3 Más X sub 4 Igual a 8 Si Son enteros No negativos Y si son enteros Positivos Para el caso Literal A Dice Son enteros No negativos Entonces Acá está Incluyendo Lo que es El 0 Ahora Veamos Si consideramos Unos Y los separadores Determinan Cuantos unos Les corresponde A cada variable Por ejemplo En este caso La ecuación Es de esta forma Si consideramos Tenemos uno Es decir Ocho unos Podemos Tomar varios Ejemplos En este caso Podría ser Acá Los separadores Serían Prácticamente Tres Que son Los signos Positivos Positivos O el signo Más Por ejemplo Aquí podría ser Uno Perdón Dos Más Dos Más Dos Más Dos Más Más Dos Más Dos Más Dos Más Dos Más Dos Entonces Acá Tres Unos Dos Unos Dos Unos Y uno En este caso ¿Ya? Entonces Otra de las posibles Podría ser También En el caso Veamos acá Cuatro Unos Más Dos Unos Más Otros Dos Unos Más Cero Y sigue dándonos Ocho Entonces Todas las soluciones De la ecuación Vemos ahí Que Se pueden considerar Ocho objetos Es decir Ocho Números Uno Y Los separadores En este caso Tendría que ser Tres Cuatro Menos Uno Cuatro variables O cuatro diferentes Clases de objetos Por lo tanto El total de soluciones De la ecuación Con enteros No negativos Sería Ocho Más Los tres separadores Combinado Ocho Esto nos indica Once Combinado Ocho Que sería El total De Ciento Sesenta y cinco Para el caso De los enteros Positivos Solamente Es necesario Asegurar Un objeto Es decir Un uno De cada clase A cada variable Entonces quitando cuatro objetos Quedan cuatro objetos Y agregamos tres separadores Entonces se tiene que Por lo tanto El total de soluciones De la ecuación Sería Cuatro más tres Combinado Cuatro Que sería Siete Combinado cuatro Y en este caso Sería Treinta y cinco Y es así Como terminamos La técnica De los separadores Gracias y bendiciones Gracias 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 Gracias.